¿Cómo está toda esa banda? Sí, periñera, toda esa pandilla, YouTube, y aquí me tienen de regreso haciendo un nuevo video. Este video va a tratar sobre cómo podemos configurar nuestro emulador de Super Nintendo para que puedan jugar dos personas. Y vamos a comenzar con el video. Antes que nada les quiero mostrar que tengo dos controles, o dos joystick conectados a mi equipo. Nos vamos a ir a dispositivos e impresoras. Si no saben dónde están, nos vamos a ir a panel de control, hardware y sonido y dispositivos. Y aquí nos va a mostrar todos los dispositivos que están conectados en el momento a nuestro equipo. Y como podemos ver, nos muestra dos iconos de dos controles, o dos joystick. Uno es de la marca Actec, y el otro es genérico, son chinos. Son joystick, así que chinos. Y vamos a mostrar esto, así que vamos con el emulador. Bueno, ya que estamos en el emulador, nos vamos a ir a Input, y vamos a ver que está activada la que dice, la opción que dice Joypad. Está activada, y ya nos vamos a ir a Input, Configuration. Ya que nos va a salir esta ventana, es importante donde dice Control, Joypad. Vamos a poner, bueno, obviamente sale uno. Esto indica que es el Control 1, o va a ser el jugador 1 en el emulador, y veremos que está activado esta casilla, ya para que pueda identificar nuestro joystick. Y ya que tenemos esto, vamos a comenzar a configurar cuáles van a ser las acciones del Control 1. Esto es hacia arriba, izquierda, abajo, derecha, y así. Ya supongamos que acabamos de configurar nuestro primer joystick, que es del jugador 1. Ahora nos volvemos a regresar donde dice Controller, aquí en la pestaña, vamos a desplegar, y nos vamos a seleccionar que dice Joypad número 2, y veremos que esté activo. Activamos esta casilla, y vamos a configurar cuál va a ser el joystick o el Control 2 para el emulador, cuál va a ser el jugador 2. Comenzamos. Ayer, abajo, y derecha, ya. Acabamos de configurar nuestro joystick número 2. Para que puedan ver, así que no tengan ninguna duda, algún problema, el mismo emulador identifica dentro de esta configuración, el joystick. Bueno, como podemos ver, aquí tiene dos iniciales, J1, esto quiere decir que es el joystick 1, o no, y el joystick número 2, porque es el Joypad número 2, pero aquí lo identifica como J1. Y el Joypad número 1 tiene el J0, o sea que J0 es el jugador 1, y el J1 es el jugador 2, o el control número 2. Ya que tenemos configurados nuestros controles así, vamos a dar en OK, y ya podemos jugar con así que dos personas en este mismo emulador de Super Nintendo. Y bueno, espero que les haya quedado claro, como configurarlo, no tengan ningún problema, esto ha sido todo por el video. Así que nos vemos hasta la próxima, suscríbete a mi canal, checa alguno de mis videos, activa la campanita para que te llegue el mensaje de cuando suba un video nuevo. Así que este sería todo, nos vemos hasta la próxima, y les voy a dejar este mismo emulador en un link en Mega, se los voy a dejar en la parte de abajo del video para que se lo puedan descargar. Así que nos vemos. ¡Gracias!